Yo soy Luis Ortiz, soy director de ministerios personales en la iglesia de Trenton Spanish. Ahora estamos, durante esta semana tenemos un programa evangelístico titulado El Jesús que yo conozco. Gracias a Dios hemos tenido desde el sábado una asistencia lindísima de hermanos y cerca de 16 personas, amigos que han sido parte de estudios bíblicos pasados, algunos vienen desde Cherry Hill haciendo un sacrificio tremendo, pero estamos felices porque Dios está bendiciendo a estas familias. Para la gloria de Dios en este año 2017 que aún no ha terminado, hemos alcanzado ya 16 bautizos. Nuestra meta es seguir adelante para la gloria del Señor. Nuestra iglesia durante todo el año se ha unido al plan de compasión y estamos en el último esfuerzo del año que gracias a Dios nos ha ido bastante bien. Hemos tenido un buen promedio de visitas. El grupo de Cherry Hill, un grupo nuevo completamente donde no había presencia adventista hispana, esta noche respondieron al llamado. Mañana el pastor va a ir allá, vamos a ir a un grupo a estar con ellos. Quiero decirles que para mí sigue siendo la alegría suprema ver respuestas de las personas al llamado de Dios. Y esta noche, a pesar del temor, los nervios que normalmente sentimos cuando tenemos que hacer un llamado tan solemne a las personas de entregarse a Jesús, pude ver de nuevo el poder y la misericordia de ese Dios de amor que sigue extendiendo su gracia para que los que deseen puedan volver a sus caminos. Gloria a Dios doy en esta noche, porque sigue trabajando con su Espíritu Santo y sigue utilizando a cada uno de los que quieran ponerse en sus manos para que al final veamos juntos el fruto de nuestro esfuerzo en el reino de los cielos. Pronto confiamos en el Señor que tendremos el privilegio de verles a ellos bajar a las aguas bautismales y levantarse como parte de esta hermosa familia en la Iglesia Adventista de New Jersey. Pronto confiamos en la Iglesia Adventista de New Jersey.